¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en el sorteo, ¿vale? Les ha tocado a Ivax y a Nick juntos, como ya sabéis Bueno, no hace falta que os lo explique siempre, pero en el sorteo Hay tres cajas, una de las habitaciones A ver en qué habitación nos toca, que es esta La que vamos a abrir ahora, que la va a abrir este ¿Qué pasa? Es que a este le gusta mucho hacer burla A la gente, ¿eh? Luego está la caja de a ver con qué Persona nos toca en la habitación, y la más importante Que es la caja de los retos, y hoy es Una ocasión especial porque vamos a hacer un reto Cada uno, normalmente, pues, nos toca... Yo te estoy metiendo Un zoom increíble, hermano, estoy en tu nariz Ahora mismo, mira, en tu boca Normalmente nos toca, pues, cuando nos toca por pareja ¿Vale? Pues se divide el reto entre nosotros Entonces lo tenemos que hacer, en el caso de que nos ha tocado a nosotros Pues hubiese sido un reto, nos hubiese tocado A los dos a la vez, entonces, lo que vamos a hacer hoy ¡Mucha blanda! ¡Callar! O sea, lo que vamos a hacer hoy Es hacer un reto cada uno, entonces, pues, bueno, es lo que vamos a hacer Y la va a abrir Javi, así que Dentro, transición súper guapa Las habitaciones, chavales Nos ha tocado a Alex y a mí juntos ¡Hermano! No, ni de coña Levanta la mano, hermano Te he visto Te he visto cogiendo el que querías Lo tienes ya preparado No, no, no lo tengo preparado Lo tienes ya preparado Agítalo, déjame que la agite Venga, vamos a la suerte Que nos va a tocar a los dos No, no, no Esta no gusta Esta es buena Esta es buena Le va a salir la tres Si es que yo te lo digo Es buena Obvio ¡Tres! ¡Toma! ¡Qué sorpresa! ¡Vamos! Vale, pues vamos a ver qué reto me toca a mí Hoy, espero que sea algo fácil Espero que no sea algo de no comer durante 24 horas O algo de eso Vale, vamos a ver qué reto nos toca Chicos, por favor, dejadnos retos súper difíciles Retos graciosos que queráis que hagamos Y pues lo apuntaremos en un papelito, ¿vale? Incluso con vuestros nombres Así que si queréis que salga vuestro nombre y os saludemos Pues decidnos un buen reto para hacer, ¿vale? Así que vamos a ver ¿Qué me ha tocado? ¡Ojo! ¡Ay! Oh, oh, oh Pausa, chayén, ¿no? Se... Pause challenge Pause challenge Pause challenge Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es Que si uno de vosotros me decís durante todo el día ¡Stop! ¡Hostia! Así funciona Sí, señor, así funcionan las cosas Ya puedes ¡Ray! ¡Stop! Ya puedes ¡Stop! ¡Ya puedes! Me tenemos así todo el día, hermano Y por el final nos lo he sacado de aquí ¡Stop! ¡Eh! Mira, tengo una idea Mira Espera, 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 espera A ver Que creo que... Ay, sí, sí Es que mientras estaba grabando Me estaba dando cuenta Que tiene eso Y esto ¡Oh, hoy! ¡Ey! Que te la debía por mi vídeo de ¡Ay, qué pasa con mi vídeo de vendado! ¡Ya puedes! ¡Cabrón! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ay, ay! ¡Stop! Bueno, por aquí Jueve, macho Vaya escena, ¿no? Tío, para, para Ya, puedes seguir Pero no me pegues Joder, mierda Este reto va a ser más difícil De lo que parece Porque sois unos capullos, tío En verdad Tiene la camiseta Con el pause Interruption, ¿sabes? Es lo mismo ¿No es un sitio? ¿De verdad? ¿Cierta? Vale, pues chicos Vamos a estar aquí un rato Y ahora Os voy a decir Luego, ¿vale? Cuando estemos todos súper a tope Os voy a decir una cosa Tío, que no paráis de molestarme Este tío que entra a grabar, hermano Os voy a decir Una cosa que vamos a hacer Que vais a flipar, ¿vale? ¿Os lo digo ya o luego? No, pero digáis eso ¿Ahora? ¡Stop! Ahora no ¿Le dejamos aquí? ¿Nos vamos y le dejamos aquí? ¡Chiqui, chiqui! ¡Oh! Puedes seguir, puedes seguir Os estáis riendo Pero quiero hacer A ver qué os parece, ¿vale? Animaros todos Un verdad o reto Pero reto extremo En plan, verdad o reto extremos Vale, ¿vale? Yo no me apunto Yo ya tengo bastante, tío No, no, no Sí, aparte de retos diarios Vamos a hacer retos entre nosotros Que lo vamos a elegir nosotros Hermano, por favor Que me ha tocado un 24 horas borracho, tío Y ya no puedo casi ni hablar Mejor, mejor Vale, Javi Ya que estos se han ido Tenemos que aliarnos, ¿vale? Ya que nos toca juntos Pues siempre que nos toca juntos En alguna habitación Pues hay que hacer una pequeña alianza, ¿no? Entre nosotros Sí, un vínculo Lo de hoy va a ser duro Porque yo tengo pensado unos retos Que van a flipar Pero el objetivo es que Si cumplen un reto O mienten, ¿sabes? En alguna pregunta Van abajo Todavía no se lo he dicho Pero el que falle, ¿vale? En todo este juego que voy a montar Va a ir a la habitación cero Pues ya sabes A mi pregunta fácil Es que estamos aquí Vale, yo creo que tú ya sabes Que tienen que bajar uno o los dos Hoy sí o sí Claro que no, no ¿Por qué? Pues porque estamos fingiendo Que tenemos una relación Como que hemos tenido algo ahí Entonces lo hemos subido todo A un vídeo suyo Que subió exclusivo de eso Para ver si alguno Pues se veía el vídeo Y nos decía algo Entonces sabemos Que uno o los dos Sí, o los dos O los dos han visto ya ese vídeo Y hay que sacárselo como podamos Pero anoche No sé si fue en tu canal O en mi canal Mira, ni yo mismo lo sé Así que chicos Tenéis una lista de reproducciones Con todos los vídeos Que subimos toda la Cobra Squad Para que no os perdáis nada Porque yo estoy más perdido que vosotros Lo tenéis justo en la descripción Y están todos ordenados Así que os podéis enterar De todo lo que pasa en esta casa Y lo que iba diciendo Que ayer Empezamos a discutir y tal Porque nos enteramos De que habían visto nuestros vídeos Básicamente Uno le echaba culpa al otro El otro al otro Y así no podemos estar Entonces hoy sí o sí, Javi Dame la mano Me cago en la hostia Vamos a liarnos Y vamos a hacer Que bajen a la habitación cero Para quien no haya visto Todavía ninguno de estos vídeos La habitación cero Es la habitación del sótano De abajo Donde no hay nada No hay ni cama Ni agua Ni bebida Ni nada, ¿vale? Entonces es un infierno, ¿no? Un infierno Una catacumba, ¿no? No sería nada Medio o una catacumba Me gusta esa nombre Catacumba Catacumba Es una catacumba, ¿vale? Ese es nuestro objetivo E intentar que bajen a alguno de estos Y sobre todo Traeros unos retos extremos Que vais a flipar Así que por eso Quedaros hasta el final del vídeo Vale, chicos Alex ha ido a la ducha Así que ahora mismo Está ahí Y vamos a hacerle Una bromita, ¿no? Que como está Con el pausa chau Este Como se pronuncia Somos gente bilumbia Sabemos inglés Y como se hace Va a ser Pues ponerle Agua fría Vamos a darle El grifo De lavarse las manos Y entonces Lo que provocará eso Es que la ducha salga El agua congelada Así que con cuidado Vamos a entrar No sé ¿Cómo está ahí? A ver Vale, perfecto Pues Tres Dos Uno Pause Pause No, no Pause Tú que está congelada Tú para, para, para Que me va a congelar Tú, tú, tú Para, por favor Javi Javi, por favor Javi Javi, para Hermano, por favor Javi Javi, para Javi, para Para, para Javi, que me voy a resfriar Javi, que me voy a resfriar Javi, Javi Venga Hasta luego, chaval Javi, Javi Tío, por favor Javi Venga, chao Escúchanos Javi, por favor Tío, que te tocaba conmigo Tío, venga No me voy a jodar Te espero en el cuarto Ano, que no te puede mover Venga Ya voy Tranquilo Por favor Tranquilo Javi, Javi Tres 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 Es una bromita de nada Tú sabes que el agua fría viene bien para quitar las arrugas y que para que parezcan más joven Te digo yo, que soy de un No, te espero en el cuarto Crack Sácame el agua, tío A ver, este es el reto que le ha tocado, el pause challenge Parece que es fácil, pero como habéis visto, se pueden hacer demasiadas putadas Así que no es un reto tan fácil y no sé qué esperará durante este día a Alex Vale, pues ya estamos aquí todos, los he reunido a todos los vengadores Y nada, ya me he duchado Pues chicos, que empiezan los retos Eh, no sé cómo habéis aceptado esto Porque la verdad es que aparte de hacer los retos diarios que hacemos nosotros Querer hacer más retos es una locura Pero es que esta vez son Tío, no lo voy a decir No lo voy a decir en el vídeo, vale, lo que acaba de pasar Pero bueno, creo que alguien Sea quien es muy antiguo del canal Y sabe Y sabe qué está pasando ahora mismo Que lo comente, ¿vale? Vale, chicos ¿Qué os parece hacer un verdadero reto cada uno, vale? Cada uno Este reto tengo ya, hermano, que llevo bebiendo cerveza, tío Este hombre de aquí lleva bebiendo cerveza todo el día Se te ve afectado, ¿sabes? Este reto no me ha gustado gustando nada ¿No te está gustando? ¿Qué os parece si echamos un piedra, pelo, tijera Y al primero que pierda, pues empieza el reto? Piedra, pelo, tijera ¡No! Mira qué cara ¿Qué prefieres, verdad o reto? Reto, venga Venga, reto Chicos Pero no paséis, hermano, eh Si no, no juego Chicos, venid aquí Vale, todos nos reunimos Vale, ¿qué podemos hacerle? Yo voto porque En plan, mira, hay una botella ahí ¿Vale? Que haga un bottle flip, chayem Y si no la cae de pie Pues le decimos yo que sé Que una cachetra en el culo, por ejemplo ¿Cada uno? Cada uno, sí Ah, vale, vale ¿Qué te parece, Nick? Si te sale No te hacemos nada Pero si no te sale Es imposible, tío Eh, por eso, por eso Yo le diría un poco Antes No, 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 Ivar Venga, dé una, duna Venga Venga, venga Si puede, venga A ver Pase lo que pase Tío, como cules alcohol, tío Ibas, madre mía Eh, pase lo que pase Está borracho, eh Ojo, ojo Se viene Dios Es que era imposible esta bandera, tío Nick, pues pon el culito Empiezo yo Venga, tú, dale, dale ¡Tú! ¡Hostia, hostia! ¡Hala, hala, hala, hala! Tío, ha pasado Ha pasado Voy ¡Ay! Me ha dado la importancia de Alex Esa ha picado, esa ha picado Este vídeo, tío, va a estar en porja Vamos, Javi Me parto, tío Corten Ibas, ¿qué quieres? ¿Verdad o reto? Venga No Ibas, Javi Javi Tío Vámonos Que esto huele fatal Esto huele fatal Hermano Esa, tía, un pedo Pero, pero Javi Está puderío, tío Antes, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué bato borracho? ¿Qué bato borracho? ¿Qué bato borracho? Joder, hermano Ibas, ¿verdad o reto? Verdad, verdad ¿Verdad? Vale Cuando sea verdad Como me toca a mí con Javi Compañeros de habitación Pues vamos a elegir nosotros la pregunta Vale Vamos fuera, vamos por el momento Javi es nuestra oportunidad Esto lo he hecho con la intención De que alguno quiera, ¿sabes? Decir algo Se le escape algo de la lengua ¿Sabes? Que pilla alguno de estos dos Y si le preguntamos algo Para que no crean que va por ahí los tiros Y luego, si le toca a Nick Le decimos ya la pregunta fuerte Ibax A ver, te pregunto, ¿vale? ¿Harías un trío tuyo y tu novia? No, contesto, machete Tienes que contestar, ¿vale? Sinceramente ¿Tú qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Te lo juro este pavo? Hermano, no me esté golpeando, tío ¿Tío, qué haces? ¿Y se pregunta de mierda, tío? ¿Cómo que se pregunta de mierda? Es una pregunta Hermano, es la que por ejemplo Estás movida, ¿no, tío? ¿Te has picao? Lo único que quieres, tío Tío, es tonto, ¿eh? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Contesta? Pues no, hermano, no No, vale, pues ya está Pues ya está No te piques Tío, joder ¿Cómo se pone sensible con estos temas, eh? Javi, te toca ¿Qué prefieres, verdad o reto? Vale Eh, reto ¿Reto? ¿Qué le podemos decir de reto a Javi? Echarle esto ¿Eso? ¿Qué haces? ¿Qué dices? No, 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 no ¿Qué dices? Es tóxico Yo lo veo, Javi Tampoco pasa nada, tío ¿Qué pasa nada? No pasa nada, tío Te dabas con agua Tres, dos, uno ¡Ah! Esos gilipollas, tío Dios, Javi, está bien Está bien Tío, a ver, no se hemos pasado, eh No, 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 no No se hemos pasado, estúpidos, tío Tío, no se hemos pasado, mierda Ahora me siento mal Ahora me siento mal Lo siento, lo siento Sé que iba a ser una tontería, tío Pero es que me lo han dicho ellos Y quería hacer que se lo creyese, ¿sabes? Que no estamos compinchados No te vas a quedar ciego Tío, no te vas a quedar ciego Tengo un sugo rojo Mierda, me toca a mí Trae la cámara, trae la cámara Me he dado reto, ¿eh? Me ponéis la cámara al borracho, tío Hermano, otra vez que es para grabar Mierda, tío ¿Cómo va esta cámara? Venga, reto Me la juego No seáis muy mal Bueno, mira ¿Sabéis qué? Os dejo ser malos En mi vídeo Y dije que es lo mejor para el final Así que ser malos Reto 30 presiones No Tío, siempre con el deporte, hermano Que beba agua de váter No, no, eso Que me encuentro mal Que no, cosas que no sean malas Agua de váter Sí, agua de váter Tío, lo veo bien, ¿eh? Sinceramente Hombre, espero lo mío en los ojos Pero no vale tirar de la cadena Lo que haya No Sí, 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 sí De hecho, la voy a coger yo Vale, esto que voy a hacer Es por vosotros, chicos Así que ya puede haber 5.000 likes en este vídeo Porque me voy a morir Me voy a morir Y me voy a dar algo en la tripa Me voy a dar algo Tío, por favor, echa poco Echa poco Javi, por favor Poquito A ver, vamos a... Poquito, mira Está, está como meao, tío No habéis tenido la cadena Sois unos guarros, tío Lo habéis hecho a puesta Yo, de verdad Hay que decir que soy el último meao ¿Sí? Venga, va ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El borracho El borracho Este Mira, mira, mira Qué asco me está dando esto, eh Tío, no se puede meter esto No cabe Tirate la cadena Y con el agua que caiga de los lados Pues lo coge, ¿vale? Te doy yo, ¿vale? ¿Estás? Sí Ay, ay, ay Ah, qué asco, chaval Ay, 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 ay No, no Javi, esto es mucho ¿A ver cómo huele? Esto es mucho, Javi Esto es mucho, tío Bueno, esto es la bebida de los dioses Que aproveche Dios Venga, dale, dale Qué asco Me trae la tripa a pensarlo, tío Dios, qué tío Dale, dale, dale ¿Entero no? No, no, entero no, no No, tú empiezas y luego ya no lo pensamos Sí, entero Es que no quiero ni chupar aquí Tío, porque esto ha tocado la parte sucia, ¿sabes? Pues no chupes Pienso, que es agua, tío Esa cheloso ¡Pause! ¡Pause! Qué asco Tío, Iván, tío, Iván Es una mierda Tío, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, que va a pillar algo este chaval Con el frío que hace Qué asco, qué asco, qué asco Qué asco, yo me aparto Yo me aparto Qué asco, tío Ya, por favor Ya, ley A ver Que se va a morir, hermano Que eso por aquí, eh Tío Qué cojones, tío Me ha mudado todo Qué cojones, le pasa Madre, ¿qué hemos quitado? ¿Estás quitando? ¿Qué es agua? No me jodas, tío Es agua de váter, tío ¿Qué te pasa, Alex? ¿Eh? ¿Estaba buena el agua? Es unos cabrones, tío Esta hoy ha ido el manantial, ¿sabes? No pasa nada, es buena Tiene bastante... Es agua de váter, tío Sodio Sois unos capullos, tío Sois unos capullos ¿Qué ha pasado? ¿Qué otra vez? ¿Qué joder, hermano? ¿Qué otra vez? Soy yo y que no estoy Joder, el borracho este, eh Venga, va Deja de un triad Le toca Verdad, te toca a ti, verdad Ha dicho verdad Ha dicho verdad Javi, vamos a pensar la idea Vamos a pensarlo O bueno, yo creo que la tenemos En verdad, ¿no? Yo creo que aquí ya la tenemos Pensada, ¿no? Sí, 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 sí La pregunta Ivax ha visto nuestros vídeos Lo mío o de Javi Porque me dice a mi hermano No, no, tú no digas nada Tú no digas nada No Que yo sepa, ¿no? ¿Seguro? Seguro Venga Bueno, pues te toca a ti ya ¿Qué prefieres, Ivax? Te toca a ti, ¿verdad? Yo paso de reto, hermano ¿Pasa de reto? Paso de reto, tío Viendo lo que estáis haciendo vosotros Tío, paso de reto Mira, yo lo voy a grabar Porque no me fío de que luego Aleix lo gabe y diga ¿Te ha puesto nervioso o qué? No, 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 no ¿Se ha puesto nervioso con la pregunta? Ivax, últimamente ¿Eso borracho o no me fío, eh? Te ha puesto nerviosito, eh Ivax, estaba borracho ¿Eso? 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 ¿Eso borracho o no me fío de borracho? No, los borrachos o no me fío de la verdad ¿Puedes pasar si lo dices? Venga, preguntarle Estamos aquí todos con la cámara A ver qué dices, eh Ivax, Nick ha visto Algunos de nuestros vídeos ¿Sí o no? No Venga, contesta No, obviamente no Tienes que decir la verdad No, 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 no Aquí tienes que decir la verdad Lo digo afuera Venga, ¿qué pasa? Nick me vino diciéndome Que se había visto los vídeos Se los ha visto Y sabe lo vuestro ¿Sério? Bueno, lo borracho siempre dice La verdad, eso dice Javi, lo tenemos Javi, lo tenemos Javi, le bajas tú Chicos, todo esto lo vais a tener En el canal de Javi Por la otra parte lo vais a tener En el canal de Nick igual Toda esta discusión Yo corto por aquí, ¿vale? Yo corto por aquí Porque ya llevo muchísimo vídeo Y es una locura Todo lo que está pasando Resulta que ya por fin Otra persona va a bajar A la habitación cero Hemos ganado esta batalla Así que chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ha sido bastante gracioso, la verdad Me he llenado de agua El váter Ha sido súper agidoso Me ha pegado otra ducha En cuanto a corte Así que nada chicos Reventar este vídeo al like Vale, seguirme en Instagram Seguir a todas las cuales Que están todos los canales En la descripción Todas sus redes sociales Mi TikTok Todo está en la descripción Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós